La verdad que fue un proyecto en el que tuve la oportunidad de jugar un montón. Tuvimos más o menos unos tres meses de reproducción, de investigación. Fox dejó armar un equipo de maquillaje muy profesional y muy amplio. El director nos puso unos parámetros muy claros. La atmósfera que él quería crear, buscar en culturas antiguas ciertas cosas de maquillaje para volverlas a repetir, dándole una característica específica. Igual, obviamente todos los personajes que uno ha creado son especiales, pero en esta serie se pudo jugar con texturas, se pudo jugar con colores, con postizos. Tuvimos tres personajes que tuvieron transformaciones físicas muy notorias. La de Kim, que la interpreta a José Restrepo. El otro personaje fue Mephisto, que lo representa a Ludovico. Y el tercer personaje fue Altea, que lo interpreta a Lucipriota. Creo que se va a encontrar con una producción muy bien hecha. Se va a encontrar con unos personajes ricos e interesantes. Y se va a encontrar con un futuro que no está muy lejano a lo que estamos construyendo en nuestro presente. Miephisto. La belleza de списología. Questa sigue. Una catástica.